Uno de los delincuentes más buscados por las autoridades capitalinas y señalado como el generador de violencia en toda la metrópoli, Lenin Canchola, acusado de delincuencia organizada, secuestro, extorsión y homicidios dolosos, fue trasladado a la madrugada de este lunes 5 de diciembre del módulo diamante de máxima seguridad al penal federal de Puente Grande, Jalisco, debido a que las autoridades locales lo consideran de alta peligrosidad. Estaba recluido en uno de los centros penitenciarios de mediana seguridad. Sin embargo, las autoridades carcelarias y luego de una evaluación de riesgos que realizaron, la cual reveló que el imputado recibía protección y corrompía a algunos heladores, tomaron la determinación de realizar dicho cambio. Su traslado de la zona de Santa Marta al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se realizó en medio de un estricto operativo de seguridad y posteriormente fue llevado en una aeronave de la Guardia Nacional a Jalisco. Seguirá su proceso en prisión y las próximas audiencias que se lleven a cabo podrán realizarse vía remota.